Es muy triste pensar que tenemos que estar implementando multas cuando es algo que ya nosotros deberíamos de saber. Si estoy de acuerdo en que se multe, si estoy de acuerdo en que tiene que haber sanción. No nos damos abasto, nosotros en principio la verdad es que es muchísima la problemática, no nos damos abasto. Siempre he creído que sí, definitivamente necesitas tener más botes de basura. Es un tema que va todo ligado, ¿por qué? Porque la recolección de la basura muchas veces está programada, pasan a recolectar la basura y ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los comercios sacan la basura después. Por ejemplo, si tú das un recorrido aquí en todo lo que es la avenida de Cerritos, aquí en esta que está recién iluminada, no hay botes de basura, no hay ningún solo bote de basura, entonces es un problema.